¡Bellezuras! Bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Dayana, soy cubana y vivo en Colombia. En este canal vas a encontrar de todo. Soy ama de casa, esposa, tengo niños, voy a la universidad, así es que todo lo que creo que puede ser de utilidad para ti, lo comparto. Si eres nuevo, suscríbete a Bellezuras y activa la campanita roja, así no te piendes ni una sola de mis locuras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el video del día de hoy, Bellezuras, es una actualización del hall de material escolar que hice el mes de agosto cuando comenzaron las clases acá en Colombia. ¿Por qué estoy haciendo esta actualización? Porque en el transcurso de este mes que llevo en la universidad me he dado cuenta que he necesitado algunas cositas y las he tenido que adquirir. Por lo tanto quiero compartirlas con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que inicié el curso con la misma mochila que utilicé el semestre pasado, que era una mochila que me encanta. Lo que pasa es que es súper pequeña y cuando comencé este semestre no sé si es que le he cargado con más cosas o que ha pasado que noto que se está como que aflojando un poquito de las asas y me da mucha tristeza porque la mochila me gusta muchísimo y sobre todo cuando voy a buscar a los niños al colegio tengo que hacer algo rápido y necesito un bolso pequeño pues ese mes es muy cómodo. Entonces, Bellezuras, compré una nueva mochila para comenzar este semestre y es... ¡Tarán! Esta bellezura que tengo aquí. Miren qué cosa más bella. Tiene un color precioso. Es ultra mega enorme. Es más, que voy yo aquí adentro si quiero. Tiene las asas acolchonadas para que no te dé dolor en la espalda. Tiene, bueno, un montón de bolsillos. Tiene este bolsillo de acá. Tiene acá este. Tiene otro grande aquí, squishy. Si viste el video de squishy, sabrás de lo que estoy hablando. Tiene este otro bolsillo enorme acá y atrás tiene un compartimento para guardar el computador, que era una de las cosas que me chocaron este semestre porque cuando comencé la escuela, en varias ocasiones quedé con una amiga que siempre quedamos para estudiar y lamenté no poder llevar el computador porque nos hacía falta estudiar artículos y cosas y necesitábamos mirar en internet. Y como no tenéis el computador y mi teléfono es, la pantalla es así, pues realmente me dolió bastante. Y ya no tengo problema de bellezura, ya puedo llevar mi computador cuando lo necesite. Además tiene esta bolsillita que es para guardar el celular o lo que quieras guardar. Es súper ultra mega grande. Bellezura, esta mochila la conseguí en una página que se llama, es acá en Colombia y se llama comprame.com. Se lo voy a describir por acá en la pantallita y también se lo voy a dejar en la cajita de descripción. ¿Por qué? Porque yo desde que vi esta mochila, me enamoré de ella. La vi en otra página en internet que no fue en esta. Y desde que la vi, dije, me la tengo que comprar. Ah, pero costaba un poquito más cara, así que comencé a reunir para comprarla. Pero de pronto, un buen día buscando y buscando, me salió esta oferta de esta mochila que era la misma que yo había visto en esta página que se llama comprame.com y tenía como un 50% de descuento. Entonces, un descuento descomunal. Entonces, entre esta página y bellezuras hay montones, no solo mochilas, hay otras cosas, pero hay montones de mochilas con descuentos buenísimos y montones de modelos de mochilas si quieres hacer camping, en el colegio, para todos. Mochilas de todos tipos y con variedades de colores buenísimas. Así que bellezuras, si estás interesado, pásate por esa página porque a mí me fue súper bien y no es una colaboración, fue de mi bolsillo. Así que ya sabes bellezuras, esta mochila está la superamos, es una súper bellezura. Bueno, ya porque voy a hacer todo eso de material colar de la mochila y no me aparece. Bueno, de las otras cosas que les mostré en el mini haul, creo que les mostré estos dos rotuladores de punta fila que son de Falcastel y posteriormente compré este, que ese si no estaba en el haul que les mostré la vez anterior y es negro y estos tres besuras los he utilizado muchísimo, los utilizo todos los días para hacer los títulos de mis apuntes que me están quedando hermosos. Cada día estoy probando cosas nuevas, estoy probando con leathering, mis apuntes, estoy enamorada, me dan ganas de estudiar. Entonces, estos tres. Este es su radiador Sharpie permanente, no recuerdo si se los mostré en el haul anterior, es rosita y también lo utilizo a veces para los apuntes, aunque este no me gusta mucho porque como es permanente traspasa la hoja y se me marca del otro lado y no me gusta mucho. Lo utilizo, pero no lo utilizo tanto. Y también tengo este edding, que este edding, no recuerdo si es del semestre pasado o es de este semestre. No sé, besura, estoy medio loca. Entonces, ahora en estos días compré estos nuevos subrayadores que los amé. Miren qué colores más lindos. Y ya los comencé a utilizar para los títulos y para subrayar en mis apuntes. Porque bellezuras, sí, como yo, no solo tienes la universidad, sino que tienes la universidad y trabajas o tienes la universidad y tienes niños o tienes que atender la casa. Tienes 20 cosas a la misma vez. Cuando vas a estudiar, a lo mejor la cabeza la tienes así. Y entonces, es un tip maravilloso utilizar subrayadores porque haces esquemas, subrayas todas las cosas. Y como que a la hora de estudiar se te fijan más los conocimientos. No sé, es el método que estoy utilizando yo para estudiar para la universidad y me está sirviendo, me está haciendo de mucha ayuda. Si quieres que te comparta algunos tips de cómo estudiar la universidad o de cómo hacer apuntos bonitos, me los dejas en los comentarios bellezuras y yo voy a estar encantada porque me encanta todo lo que tiene que ver así con su poquillo de arte. Ya sabes. Entonces, esto es su rayadura. Miren qué cosa más linda bellezura. Y me costaron 6.200 pesos colombianos, que serían como unos 2 dólares y piquito. Muy buenos, muy buenos. Lo otro que sí creo que le enseñé en el mini haul pasado es este Tipex que ya lo estoy utilizando. Es un corrector de cinta y me gusta muchísimo porque se seca enseguida. Y puedo volver a pasar el bolígrafo rápido por arriba. No tengo que esperar a que se seque. Lo otro que compré, que sí se los enseñé en el haul pasado, es esta mini grapadora con sus grapitas. Que está hermosa y me ha servido muchísimo. La utilizo siempre cuando tengo que entregar. A veces nos mandan a hacer talleres en el aula o en los parciales. Y siempre la utilizo para unir las hojas y poderlas entregar, que no esté toda aquí. Desarmado por ahí. Y también les mostré estas mini cositas de estas, ¿cómo se llaman? Son como post-it, pero son para señalar las hojas que ya los estoy utilizando para marcar en el cuaderno las páginas de las materias. Porque mi cuaderno del semestre pasado lo estoy reutilizando en este semestre porque era un cuaderno de 7 materias y me quedaron 3 materias libres. Así es que lo estoy utilizando este semestre porque solo estoy viendo 3 materias. Y utilicé estas cositas para marcar las páginas exactas donde están las materias. Así no tengo que andar buscando como loca dentro del cuaderno. La otra que me compré bellezuras es esta regla que no saben cómo me desestresa. Cuando estoy a las 6 de la mañana viendo derecho y tengo un sueño que no veo, sí, es muy buena para el estrés de eso. Te la recomiendo. Además la puedes meter en el bolso y no se te rompe porque es flexible. Y es que te la súper recomiendo. Me encanta. Y esta me costó como 2 mil y pico de pesos colombianos menos de un dólar. Me encanta. Lo otro que he comprado nuevo, que esto sí es nuevo, no es del haul pasado, son estas hojas que son 10 hojas de exámenes que las utilizo para si tengo que presentar algún trabajo de impuesto sobre la renta o si tengo que hacer algún examen. Pues utilizo estas hojitas que son de cuadrito y vienen muy bien. Y para guardar estas hojitas compré esta carpeta que tiene este color morado precioso. Viene con liguitas, me saco las liguitas y es así, es como un sobre. Y aquí guardo estas hojitas para que no se me estrujen dentro de la mochila. La otra carpeta que compré es esta, que la compré porque un profesor nos pidió específicamente este tipo de carpetas para cuando entregamos los trabajos, los talleres que él pide. Lo entregamos en esta carpeta, él lo revisa y luego nos devuelve la carpeta con el trabajo evaluado. Así es que esta carpetita la tengo para allá. Y la última carpeta que compré es esta, que también es de liguita. Y la estoy utilizando para cuando termino. Ya nosotros como comenzamos en agosto, ya hicimos los primeros parciales. Y entonces cuando termine un tema, porque acá en Colombia no es como en Cuba o en España, por ejemplo, que hasta en el último examen te evalúan cosas que viste en los primeros temas. No, acá cuando terminas un tema, ya el próximo examen es del nuevo tema que vas a ver. Y el tercer examen, son tres parciales, es del último tema. O sea que no vuelves a examinar lo que viste en el primer tema. Por tanto, los primeros exámenes, los temas de los primeros exámenes, aquí están mis guías que me preparé para estudiar. Y pues los tengo así organizaditos para, aunque no los vaya a volver a utilizar, a veces, no sé, quiero retomar algo, quiero estudiar. O por ejemplo, hay materias del año siguiente que tienen relación con una que ya viste y necesitas recapitular, pues tengo guardados mis apuntes así. Y los tengo puestos, como son de este año todavía, los tengo guardados en esta carpetita roja. Los tengo así. Y si necesito revisar algo, los tengo a la mano ordenaditos. Y lo último nuevo que compré, bueno, que no lo compré, que tengo nuevo y que no lo vieron en el haul pasado, es este estuche de besuras. Que es un neceser donde guardo, si vieron el haul pasado, en el que hay en mi mochila, les mostré que tenía un montón de cosas que llevaba, que para mí son imprescindibles para llevar a la universidad. Porque cuando llego de mi casa hasta allá, siempre uno llega con olor a cotunto. Entonces, tengo de todo aquí, tengo mis toallitas, tengo un splash, peines, bueno, vieron todo lo que tengo en el haul pasado. Solo que lo tenía en otro estuche. Y un día que fui a El Éxito, que es una tienda que hay acá en Colombia, y fui a comprar un protector solar para la cara, me obsequiaron este estuche maravilloso que ven aquí. Así es que este es el que estoy utilizando ahora para llevar mis cosas de aseo a la universidad. Y bueno, ahora sí, las cositas que son reutilizadas, que ya se las mostré en el haul pasado, pero por si no lo vieron, aquí se las muestro de nuevo. Tengo estas dos portaminas, los dos son 0.5, y llevo dos porque a veces me quedo sin minas en uno, y estoy en el medio de un examen o algo donde no tengo mucho tiempo, estoy tomando notas y no tengo tiempo de estar cambiando las minas, y ya llevo siempre este otro con minas preparadas para nada más que tener que cambiarte portaminas y listo. Tengo estas minitas que me quedaron del semestre pasado. Mi calculadora científica, que siempre la utilizo, el que estudia contabilidad no puede vivir sin calculador. Mi borrador, que es del semestre pasado y está enorme, intacto prácticamente, así es que este va a durar todo lo que me tome en la universidad. Tengo estos cinco bolígrafos, que este sí lo compré nuevo este semestre, porque me gusta tener así de distintos colores para combinar con los subrayadores y con los rotuladores de punta fila para hacer los títulos y los diagramas y las cosas bonitas en los apuntes. Así es que tengo estos dos que son azules, este que es morado, uno negro y uno verde. Estas dos cositas, que también son reutilizadas, las tenía por ahí. No sé si del año del semestre pasado o las tenía por ahí. Las estoy utilizando, este semestre. Mi estuche. Mi estuche que es el mismo del semestre pasado. Si viste el que hay en mi mochila, viste que lo amo. Me encanta. No me importa si es de niña de tres años. Me encanta. Y esto, este ripio que tengo acá, es lo que me queda de post-its. Porque yo no utilizo tantos post-its, pero mis niños a veces me los arrancan para dibujar. Esto es lo que me han dejado de post-its. Esto es lo que tengo. Y luego tengo este blog que compré el semestre pasado también, para llevar a clases hojas blancas. Son hojas blancas. Y lo utilizo cuando a veces tenemos que hacer algún quiz o entregar algún taller en el aula. Que sea, por ejemplo, de derecho o algo que no tenga que ser en hojas cuadriculadas. Utilizo estas hojitas. Así es que, esto también lo guardo dentro de esta carpetita morada, para que no se me dañe. Y mi cuaderno de siete materias, que ya se los mostré en el haul pasado, es este. Es el mismo que utilicé en el semestre pasado. Y aquí está lo que les dije que les había puesto. Ve, le puse estas etiqueticas. Y así, ya sé que directamente las materias que estoy viendo este semestre son estas tres. Y puedo ir directo y no tengo que andar buscando por ahí como una loca. Para ver cuál es la materia. Y por último, bellezuras. Este es mi computador. Es un Asus. Y por supuesto, no lo llevo todos los días a la escuela porque pesa bastante. Pero si necesito llevarlo algún día a clase, ya lo puedo llevar. Porque tengo una mochila donde me cabe el computador. Y bueno, bellezuras, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este mini haul de material escolar. Ya sé que estamos súper ultra media tarde porque ya casi se está acabando septiembre. Pero ustedes saben que yo tengo mi problema. Y quería compartirle con ustedes las cositas nuevas que he comprado. Sobre todo el tema de la mochila que me parece que tiene un precio maravilloso. Y si aún estás buscando mochila o te compraste una y no te gustó y quieres comprarte otra. O lo que sea bellezura. Te sugiero que pases por esa página. Si eres colombiano, por supuesto. Porque te va a encantar y seguro vas a encontrar algo que te guste. Te mando un beso enorme, belleza y belleza. Si te gustó este video, comparte, regálame un like. Y suscríbete si no te has suscrito. Así que por más partes de esta familia de belleza. Te quiero mucho y nos vemos. Adiós. Adiós.